Yo soy muy bien Y te pasé todo el día Hablando de mí Que yo siempre te hice daño Que nunca estuve enamorado Y ahora todos mis temas Hablan de ti Yo soy muy bien Que te pasé todo el día Hablando de mí Que yo siempre te hice daño Que yo fui un perro bastardo Y ahora todos mis temas Hablan de ti Lo malo de morir de amor Que yo siempre te hice daño Que yo fui un perro bastardo Si tú sabes baby que tú hay por atrás Eres chica fina que te gusta el trap Yo a un chico serio que le gusta rapear Mami te juro que estoy loco por la plata Y son tantas las ganas que tengo de verte a la cara Y si me engañas Toda esta bala va directa pa' mi cara Para mi amor Tuve que volver a verte pa' escribirte otra canción Tuve que volver a seducirte y no metiste tu número Tuve que volver a bajarme pa' no pensarte Pero no está bien Ya hay algún viaje en esa data Yo soy muy bien Que te pasé todo el día Hablando de mí Que yo siempre te hice daño Que yo fui un perro bastardo Y ahora todos mis temas lo hablan de ti Y no te entiendo Y no te entiendo Si me dicen mami que vuelva yo vuelvo Le traigo toda la noche a mi apartamento Le traigo que diga el papi me de nuevo De nuevo De nuevo Mami me entiendo Mami me entiendo Mami me entiendo